muy buenas soy chufuleto pray y hoy vamos a dibujar un dinosaurio o mejor hacer dos dinosaurios en esta ocasión será un pentacerátox y un diablo cerátox los dinosaurios cerátoxidos hacemos el cuernito así es el pentaceratos fue un dinosero ceratóxido que tenía una corda menta bastante grande el pentaceratos tenía un cuerpo un poquito delgadito así que no se extraña de que si lo hago un poco delgado perdón si se escuchan por ahí varios mensajes ahí tenemos el pentaceratos le vamos a hacer sus otros pies está caminando el pentaceratos ahora vamos a hacer al diablo ceratóx el diablo ceratóxido por su nombre es por estos cuernos que algunos dicen que se parece al diablo tiene un acordamento un poco chico chico acá tiene un tamaño similar pero el pentaceratos es mucho es un poco más grande que el diablo ceratóxido crean estos dinosaurios juntos porque son ceratóxidos y también para avanzar un poco más en la serie de los dibujos bueno ahora vamos a hacer sus detalles bueno ahora vamos a hacer sus detalles al final los dos ceratóxidos al pentaceratos le hicimos estos osteodermos y como un patrón de rayas tipo rayo y le hicimos como una máscara en la corona y al diablo ceratóxido le hicimos todo rayado con una máscara tipo luchador bueno hasta aquí llegó este vídeo gracias por suscribirse y apoyar adiós 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 adiós